Para participar en el sorteo de esta pedazo de M4 simplemente tenéis que darle like al vídeo, dejar un comentario y depositar en CSGO Roll con mi código. Dicho esto chicos, una vez lo hagáis me saldréis a mí en lo que viene siendo la lista de referidos y sortearé la skin entre los referidos activos. El ganador de la skin del sorteo anterior es, atención... Ice, enhorabuena. Ojo que tenemos nuevo evento en CSGO Roll, el evento de Halloween en el que, bueno, tenemos un super jackpot diríamos. Y mientras más tickets reclaméis, más avanzaréis en la clasificación y como veis aquí los 50 primeros tienen premios bastante tochos. Como veis son calabazas de 200 pavitos, vamos subiendo, cada vez aumenta la cantidad, luego que si un zafiro, que si una prince, etc, etc, etc. Es un super eventazo, es complicado, la verdad, estar aquí en este top. Pero oye, si alguno lo consigue, la verdad que se lleva un dineral bastante fresco. Boff, yo contra ti. Meto Boff si ya está, ¿no? Bueno, espérate. Mira, a mí en mi equipo ya se ha metido un colega. Pues ya está. Y en el tuyo otro. Yichi. No creo que haya chance de que te vuelva a ganar, siempre te gano. De hecho sí, buena suerte, amigo. No, no, esto es cuanto vale. 1-1, ¿vale? Vale, para ir ganando. No, como un poco la que hago, soy yo. ¿Esa es la buena? Bueno. Y bien. Escucha, que gane se lleva dinero, eh. Ya, sinceramente creo ser yo. Con esas dos scouts. No te ofendo. Ay, hijo de puta. Queda la última, creo, ¿no? Sí. Dos scouts para mi equipo y pierdes. Ah, no, queda esta y otra, queda esta y otra. Facilito, facilito. No, no, en la última. No, bien. No, no, queda otra, queda otra. ¿Ganáis? Imposible. Habéis ganado. Pero si metí una más. Ah, es la primera que ha salido, la de las... Qué tristeza, Itzi. Sí, me has vuelto a ganar. No creo que te dé para entrar a esta, ¿no? No creo. ¿30 pavos? No, 30 pavos. No, he sacado, he sacado. Vamos a ver. He sacado 14 nada más. Después de esto le vamos a dar al crash, eh. Me apetece a mí un poquito de crash. Va, toma por culo. Hostia, le ha dado el número uno, eh. Hostia, el número uno. BB. BB. Bueno. Vale, me gusta, vean. Empezás con una... Pero él ha empezado con una scout, mi colega, ¿eh? Vale, de grita. Oder, bro. Con calma, con calma. No me voy a caer en nadie, ni nada. Ojo, chocho. Tío, nos van ganando los dos. ¿Sí? ¡Ay, la rebaladinha! Era la victoria, eso. Tío, se está portando fatal conmigo. Itzy. ¿Qué la hago yo? ¿Qué la hago yo? Ay, se pasa. No me quiere, tío. No me quiere. Yo me la estoy jugando. Qué tristeza. Ay, le da la ojo, tú. Tiene que dar la 5-7, pero vamos. Vamos. Madre mía, tío. La cebada que se están llevando. ¿La última? ¿Cuántos han llevado? Madre de Dios. 68 cada uno. Pot 40 versus el 44, ¿eh? Qué tristeza antes he de decirlo, ¿eh? Bien, no, no. Bien, en un momento bien. Sí, bueno. All right. No es como empieza, es como acaba. Hombre, si nos llevamos unos 400 y 200 para cada uno, felices, ¿no? A ver, el bot siempre estará feliz. Pero claro, él también tiene un bot, o sea que su bot también será feliz. Vale, una deal. La 5-7 es Game Changer, ¿eh? Y el scout. No nos alejamos, ¿eh? Tampoco, la verdad. Que no, no. A que se pase, vean. Uy, qué sustito. A ver, casi le da la ojo, ¿sabes? Qué mamá lo llevo en el cuerpo. La rachita de darme M249 se puede ir acabando, ¿eh? Vale. Me gusta cuando me hacen caso. De momento, mi bot carreleador, ¿eh? Ahí está, no lo mofa. Muy poco dinero están dando. O sea, la batalla de antes se ha pagado mucho más. Bueno, queda la mitad todavía. Un poco menos la mitad. Tío, qué pereza. De ser la mejor caja a que ya no sea la mejor caja, ¿puede ser? Cuánta, no ha terminado, espérate. Es que me está dando muy poco hoy, sí. Llevamos 14 y no solo 27. Bueno, a ver, poco, lleváis 14, lleváis 27 más 27, más 30, más 20. Son 50, lleváis 100 pavos, ¿sabes? Y quedan todavía. Aquí esto me está gustando más. Pero aquí hoy 20. Dame otro de esto. No nos quiere. Les voy a dar la 5-7-GT. No, ya me sal mal. Les va a dar la 5-7. Esta batalla me la conozco yo. Bueno, aquí nadie para nadie. No, M249 solo hay. Bueno, pues un ruseguito. Para defender, banana. B90 y scout, ¿eh? Ah, bueno. No, claro. Para ti te han dado un... Uf, uf. ¿Por qué se ha quedado pillado? No, ¿eh? Esta cosa no, ¿eh? ¿Puede ser o no qué? ¿Puede ser o no qué? Vale, ya, aunque haya... Bueno, no quiero decir nada. Pero creo que no. Esta es la última, ¿eh? No, la verdad es que es una basura, ¿eh? Lo que ha pasado aquí. Bueno. Creo que habéis ganado. No sé matemático, pero creo que sí, ¿eh? Hemos ganado, pero... Pero has ganado. Bueno, sí. 98-87, claro. Nos hemos llevado cositas. Vamos a la ruletonga. Obviamente la siguiente. Y ese es el momento en el que pierdo todo, chavales. La verdad. Ahí está. Perfecto. Bien. No creo yo... Que el doble, ¿no? No creo. Pero un porcí de tontorrón... Aquí está el porcí tabaiteador. No, esto no es porcí. Y ahora el porcí. No, pero tabaiteador el porcí. No ha sido porcí, por eso viene ahora. ¿Sí? Sí. Me gusta tu pene. Lo sé. ¿Te haría un ratito? No, yo ni de coña. Negro. Bien. ¿No te gustaron negros? A ti, a mí me encantan. Últimamente. Me gustan más los rojos. Los rojos. Sí, yo también. Voy a España. Saltarina, saltarina, saltarina. ¡Bah! Sí, ¿eh? Disfrutón. Muy disfrutón, Jitsi. Por siete y encima... Los rojos. Y ahora le meto al verdecito. El crash. Otro por siete, ¿no? El crash. Vamos a hacerlo así. Se está aportando, ¿eh? A los 150 frenamos aquí un poquito. Uy. Como tú veas. Vamos a hacer un crash. El crash. Hostia, que ha hecho un polvo netito. Nada. Crash no hay. ¿Por 42 ahora mismo? Sí, hace nada. No hay. No hay. No hay un verde. Siete pavos al negro y ya está. Y nos vamos felices. Y comimos perdices. Mira el negrito como sale, niño. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Pues aquí nos vamos. 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 Gracias por ver el video.